Estos alimentos pueden causar dolor de cabeza. Actualmente se conocen varios factores que propician dolores de cabeza, como la falta de sueño, el estrés y las fluctuaciones hormonales. Sin embargo, ciertos aspectos de nuestra dieta también pueden desencadenar esos dolores debilitantes. Algunos alimentos ricos en tiramina, como el chocolate, el vino tinto y el queso amarillo, pueden ser culpables de desencadenar dolores de cabeza. La tiramina presente en estos alimentos ha sido previamente relacionada con las migrañas. La combinación de ciertos alimentos como café y tostadas o queso con vino tinto podría agravar los síntomas. Para aquellos susceptibles, las carnes procesadas y curadas que contienen conservantes de nitrito podrían ser desencadenantes de dolores de cabeza. Estos alimentos tienen la capacidad de dilatar los vasos sanguíneos, lo que podría contribuir a la aparición de dolores de cabeza. La cafeína, sorprendentemente, también tiene su papel en la ecuación. Los consumidores regulares de café o té podrían experimentar dolores de cabeza debido a la abstinencia de cafeína. Un sorprendente remedio recomendado es una taza de café. Curiosamente, muchos medicamentos para el dolor de cabeza contienen cafeína, lo que refuerza su efecto analgésico. Para prevenir los dolores de cabeza por la ingesta de alimentos, algunos valiosos consejos son mantener una hidratación adecuada, seguir horarios regulares de comida y tener precaución con ciertos alimentos. ¡Gracias! ¡Gracias!